Con mis ojos, que lloran en silencio por tu amor Tu brillo en el espejo y yo a mi no te voy El tiempo que he sufrido por tu vida Con el hijo que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en ayer Tu vida despierta, de tanto que vuelve a tu estés Como quisiera amar, que tu vivieras Jamás se hubiera cerrado la vida Restañándonos, amor eterno El tiempo que he sufrido por tu vida Tanto temprano estaré contigo para seguir Yo he sufrido tanto por tu obsesión Desde este día hasta hoy no soy feliz Y no tengo la misma impudencia Que siempre estoy pensando en ayer Yo olvido que olviden los recuerdos Pues siempre estoy pensando en ayer Que 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 tus ojitos jamás se hubieran cerrado la vida Y estaré mirándonos Y estar mirándonos Amores eternos Amores eternos En olvidarles Tarde o temprano estaré contigo Para seguir A seguir Amare 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 Y el aplauso es muy bonito para ustedes. Y seguimos de Canciones Bien Alegres. Con esta canción nos despedimos ya por la noche de hoy. Esta cancioncita regala de la mujer de Alejandro Hernández. Para que valga la pena.